Ander Chell movió la percepción de la belleza con su marco de hub. Eres como un oasis en el desierto. La hermosa actriz Ander Chell asombró con sus poses en medio del desierto. Las poses de Er Chell, quien se ha convertido en un hombre querido por todos, recibió admiración y comentarios de sus fans. Ander Chell, que nació el 24 de noviembre de 1993 en Vanderma, estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Artes Tradicionales Turcas. Er Chell, quien interpretó el personaje de Selin Ilmas Mertoglu en la serie de televisión Gunes Inxlar, que se emitió en Canal de entre 2015 y 2016, debutó gracias a esta serie. Er Chell, que ganó el premio Mariposa de Oro a la Mejor Actriz de Comedia Femenina gracias a las serias Klaft & Understanding, apareció luego en la serie de televisión Azize. La bella y exitosa actriz perdió a su madre, Aileen Er Chell, de cáncer durante el rodaje de la serie de televisión Alka, que interpretaba en las pantallas de TRT. Ander Chell, que pasó por un momento muy difícil, hizo su debut en la serie de televisión Sensal Cap, donde apareció con Kerem Bursin. Ander Chell, que ha llegado a la agenda con el amor que ha vivido con Kerem Bursin, se convirtió en un acontecimiento con las poses que compartió en su cuenta de redes sociales. Ander Chell en el desierto La bella actriz, que llama la atención con cada una de sus acciones, sacudió las redes sociales con sus poses en el desierto. La bella actriz, quien compartió diciendo, ¿dónde estábamos? Se llenó de seguidores, likes y comentarios. Ander Chell, quien es una de las celebridades femeninas con mayor número de seguidores en Turquía, recibió los comentarios, eres como un oasis en el desierto. Y ya estábamos con